Hola, hola, ¿cómo están? Unas semanas de mi videoblog y el día de hoy les voy a compartir mis tips para comprar en rebaja para todos esos compradores, compradoras compulsivas, muy atentos, comenzamos. Bueno, y es que ¿a quién no le gusta comprar? A todo mundo. Yo creo que las mujeres por naturaleza somos compradoras compulsivas y más cuando se trata de rebajas, pero quise hacer este video porque les voy a compartir un poco de mis experiencias. La verdad es que yo cuando empecé a ganar mi dinero era bien compradora compulsiva, o sea, cuando era muy soltera y no tenía bebé y así pues literal iba y me gastaba mi quincena en ropa, zapatos y esas cosas. Después dije, a ver, llegaba a mi casa y resulta que me compraba el pantalón negro que tenía ahí refundido y que jamás usaba y resulta que me compraba los tenis blancos que ahí tenía y que nunca usaba. Entonces, poco a poco aprendí cómo ir comprando y sobre todo en las rebajas. Y es que generalmente en la mayoría de las tiendas, ciertas temporadas o ciertos meses ponen rebajas. Ay, qué oso que ese cuadro me falta acomodarlo. Ay, ay, bien ahí. Es que se cayó un día y nos metió el susto de la vida, ¿verdad? Bueno, ya pronto lo vamos a acomodar. Bueno, el caso es que... ¿A qué íbamos? Ah, sí, cierto. Bueno, que estábamos dándoles tips para comprar en rebajas, entonces fui aprendiendo cómo. Ahora, como ya les decía, hay ciertos días o meses del año donde nosotros podemos comprar. ¿Y qué pasa? Bueno, pues generalmente la mayoría de las grandes tiendas ponen muchos descuentos en ropa, pues por ejemplo, si ya viene el otoño, bueno, ponen descuentos en la ropa de verano y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo comprar en rebajas? Yo lo que hago, literal, es que me llevo una listita. Entonces, un día o dos días antes me doy la oportunidad de ver mi closet y decir, bueno, ¿sabes qué? Me faltan blusas básicas blancas, negras, me falta un pantalón roto, siento que quiero esta falda, etc. Entonces hago una lista para no comprar algo que yo tengo y que no voy a usar, ¿no? Bueno, pues entonces esto es básicamente lo que yo hago y es cuando voy y compro en rebajas. Entonces, a mí Tania me sirve muchísimo. La verdad es que ya no compro nada más por comprar. Un tip que les quiero dar es que se midan, porque una cosa es que veas el outfit padrísimo en el aparador y lo quieras tal cual y luego te lo midas y pues resulta que no te queda porque no es el tipo de cuerpo y pues no te quedan los colores, etc. Entonces siempre mídanse. Yo la verdad es que no me mido, pero tengo un pretexto. Entonces conozco perfectamente bien mi cuerpo y ya sé qué es lo que me queda y lo que no me queda. Entonces yo la verdad es que llego muy rápido a la tienda y compro. Ahora, hace unos días, para ser precisa, el fin de semana me fui de compras. ¿Por qué? Porque resulta que mi bebé está creciendo demasiado rápido y pues los zapatitos pues ya no le quedan. Entonces dije, bueno, voy a comprarle un par de guarachitos, de tenis y así. Ay, válgame Dios. Bueno, yo me sé controlar con mis compras, pero con las compras de mi bebé, Dios mío, no me puedo controlar. Entonces ahora mismo les quiero enseñar pues todo lo que le compré. La verdad es que no me gasté tanto porque fui en rebajas, pero ahí les va en lo que yo me fijo a la hora de comprar sobre todo en ropita de mi bebé. Miren, básicamente yo iba por un par de sandalias y terminé con todo esto. Siempre soy así, me choco. Pero bueno, ¿qué es lo que me fijo a la hora de comprar en rebajas? Uno, generalmente la ropa que ponen en descuento es porque tiene algún tipo de defectito, que esté rota, que traiga alguna manchita, que no tenga un botón, etc. Entonces esto es lo primero en lo que se tienen que fijar a la hora de comprar algo que esté con descuento. Por ejemplo, miren, estas sandalias tienen descuento, pero porque obviamente el verano ya va de salida y me costaron literal $80 pesos, baratísimas. Estas no estaban en descuento porque las puedes usar también incluso un poco más en otoño, sobre todo en Monterrey que hace mucho calor. Segundo, chequen que la ropa no esté como muy traqueteada. ¿A qué voy con esto? Hay mucha gente que va y se mide la ropa y que la deja llena de desodorante, de sudor, de maquillaje, etc. Entonces, obviamente, si chequen, chequen que la ropa no esté tan maltratada. Tercero, ya les dije que se lo midan, ¿verdad? Bueno, a Leo no le mido, pero porque, bueno, pues él es un bebé y es muy incómodo medirle. Pero Leo a sus 10 meses usa 18-24. Y eso es básicamente, miren, mis compritas fueron de Old Navy y estas últimas fueron de H&M. Y, bueno, ya saben que como toda mamá, pues ya resulta que una vez que ganas tu dinero le compras todo a tu hijo y casi no te compras nada. Entonces yo salí con estos aretitos de 100 pesos y con este llavero que me ha encantado. Vean qué bonitos, los dos son de H&M. Pero, bueno, a lo que voy. Otro de los tips para comprar sobre rebaja. Los fines de semana generalmente hay muchísima gente. ¿Por qué? Pues porque todo mundo va a los centros comerciales, va a salir en familia, va a comer y, pues, de paso llegas a la tienda y te compras lo que estás buscando. Yo les recomiendo que si tienen chance vayan entre semana. Por ejemplo, a todas aquellas que tienen horario de oficina, pues vayan como a la hora de la comida, entre 2 y 3 y la tienda está solita. Yo como tengo los horarios muy flexibles, por ejemplo, voy un lunes o martes a las 11 de la mañana y la verdad es que está bruto porque no hay nada de gente. Y puedo escoger todo acomodadito porque, eso sí, generalmente cuando llegamos a un lugar y está todo tirado y están así como las bultos y bultos de ropa, compramos nada más por comprar y resulta que venimos comprando algo que no necesitamos. Eso es todo. Otra cosa también, tip para comprar en rebaja, las tiendas vuelven a poner cosas los lunes. Todos los lunes, todos los lunes a las tiendas les llegan cosas nuevas. Entonces, por eso yo les digo que mejor se vayan entre semana porque ustedes ya van y compran los sábados y domingos y ya compran todo lo que está súper escogido. Entonces, no vale la pena. Otro tip, por ejemplo, si ustedes están en el mes de, a ver, por ejemplo, ¿cuándo hay rebajas? Por ejemplo, siempre en todas las tiendas hay, en enero o febrero hay rebajas. ¿Y qué es lo que está en rebaja? Bueno, los abrigos, las chamarras, etcétera. Bueno, ¡cómprenlas! ¡Cómprenlas de verdad! Porque, por ejemplo, en Zara, que tiene como muchos, muchos abrigos bien bonitos y que generalmente están entre 2 mil a 4 mil pesos. Bueno, en enero, febrero, los van a encontrar en 800 pesos o menos. Entonces, ¡cómprenlas! Es mucho de lo que yo hago. Por ejemplo, si veo algo que me encanta y digo, ¡ay, no, hombre, también pues está bien caro! Pues me espero uno o dos mesesitos más, ¿no? Pero generalmente, pues en estos meses donde ya va de salida el invierno, este tipo de accesorios o de prendas son las que valen más la pena comprarlas en rebaja y ya las usas el otro invierno. Y nadie, te lo juro, nadie se va a dar cuenta que fue de una temporada u otra, te lo prometo. El tip del millón, por favor, muchachos, de la moda a lo que les acomoda, ya les dije, es bien importante que se midan y que conozcan su cuerpo. Y es que yo respeto mucho la forma de vestir de cada quien. Bueno, ahí traigo un vestidito de marchando. Pero sí es bien importante que conozcan su cuerpo, o sea, que se vean bonitos. O sea, no nada más es vestir por vestir porque está de moda el holancito y el bra, etc. No, 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 no. Es vestirse porque realmente, una, estén cómodos, se sientan casi como muy, muy, con muy ondita y pues sobre todo que estén en temporada. Otro tip, los accesorios son las cosas que más están en rebaja en este tipo de tiendas. Pero mucho ojo. Obviamente como son accesorios de fantasía en la mayoría de las tiendas, pues la mayoría de los accesorios están dañados. Entonces, mucho ojo a la hora de comprar. Chequen que vengan todas las piezas, que tengan todos los brillantitos si es que compran algo que tenga pedrería. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, que por ejemplo los aretes tengan la parte de la mariposita de atrás, etc. Y también en maquillaje. Y en ropa interior. Y es que la ropa interior es una de las cosas que no tiene devoluciones. Entonces, si van a comprar tequebracieres, calzoncitos, trajes de baño, ahí sí les recomiendo mucho que se midan porque una vez que lo compraron ya no tiene devolución. Y el último tip del billón es que la verdad es que la mayoría de los mexicanos, yo una vez leí un artículo, abusamos mucho de nuestro sueldo. La mayoría de las veces gastamos más de lo que ganamos. Entonces, yo sí soy muy creyente de que debemos destinar un presupuesto al mes para chiflarnos. Chiflarnos quiere decir comprarnos ropa, darnos un masajito, el manicure y pedicure, la comidita, etc. Y sobre todo porque es bien importante ahorrar. Esto yo cuando era soltera decía, ay, pues no, ¿para qué? Pero ahorita que ya tengo una familia, pues obviamente ya necesita ahorrar para un futuro, para darle mayor calidad a mi bebé, etc. Entonces, pues yo creo que sí es bien importante que destinen un presupuesto, que no sean tan compradores compulsivos y no vayan a compulsivos anónimos, que hay muchos y esto no es broma, de verdad. O sea, hay mucha gente que es muy compulsiva en muchas cuestiones, pero si realmente están notando que tienen un problema, es bien importante buscar ayuda, ¿eh? Porque yo, o sea, sí soy compulsiva, pero me controlo. Cuando digo, ay, no, ya gasté de más, pues ya, ¿verdad? Pero espero que les haya gustado, suscríbanse, compártanlo. Les voy a estar dando videítos así del estilo porque ya sé, ya sé, hay muchos comentarios de que, ay, Tania, ¿por qué el micrófono? Ay, Tania, ¿por qué esto? ¿Te queremos más natural? Bueno, pues más natural no me cayó nada. Y así soy, así tal cual. Entonces, bueno, pues nos vemos el próximo martes con más videos, con más contenido. ¿Ok? Bye, bye.